En el mundo hay varias decenas de compañías de automóviles distintas, siendo las europeas las que cuentan las más vendidas y famosas de la tierra, especialmente las de Alemania. Veamos cuál es la marca de coche más famosa de cada país. En Francia las marcas más famosas son Renault y Peugeot. Skoda es la más conocida de República Checa. De Reino Unido las más famosas son Aston Martin, Rolls Royce y Bentley. Volvo es la más famosa procedente de Suecia. En España Seat es la más reconocida internacionalmente. De Japón las más conocidas son Toyota, Honda y Nissan. De Estados Unidos es Ford su marca más famosa. En Alemania las más conocidas son Audi, BMW, Opel, Volkswagen, Mercedes y Porsche. De Rumanía la más conocida es Dacia. Las más reconocidas de Italia son Ferrari, Alfa Romeo, Fiat y Lamborghini. La más popular de Corea del Sur es Hyundai.